Por ti camión cogería la noche al tamaño de tu cama Y compraría tus cariches pagando con pesos mi libertad Por ti cariño perdería mi orgullo en la trascienda de mi alma Y saciaría mi venganza bebiendo como un loco en tu boca después Porque al rozarte siento miedo amor De despertar y no ir tu voz Y que al llegar el alba a tu ventana Abra los ojos y sube estrecho Por ti cariño robaría una estrella y que en tus noches te velara Y en los caminos robaría mi espada que me haga digno de ti Quiero perderme en la juría de tus labios Tormento es tu boquita de miel Enjaulé mi alma en tu linda armadura Forjadas con tu cuerpo y tu piel Porque al rozarte siento miedo amor De despertar y no ir tu voz Y que al llegar el alba a tu ventana Abra los ojos y sube estrecho Por ti cariño Y que al llegar el alba a tu ventana Por ti cariño No ir tu voz Y que al llegar el alba a tu ventana ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!